¡Halo! Eso no va a revivir, ¿no? Sí, lo va a hacer luego. Yo lo veo muy muerto. ¿Pero por qué no estás dentro? ¡Holi! 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 ¡Hostia! Perdón. Dame el martillo. Quiero la O. ¡Holo! ¡Eh! ¡Holo! No sé cómo tomarme eso. ¡Flores! ¡Dale flores! Me cago en la puta. Algunos robots son casi humanos y algunos humanos son casi robots. ¡Qué sí, qué es! Oye, ¿te puedo? Cosas que pesan. No te puedo llevar a moción. ¿Puedo? ¡Ah! ¡Eh! ¿Vale? ¿Vale? ¿Una planta? Tú no has jugado y prácticamente lo sabía, ¿verdad? Te cago en la puta. ¿Qué? ¿Qué? Patata. ¿Para el pásame? ¿Eh? ¿Para el pásame? No sé ni lo que he dicho. Tú no has jugado y prácticamente lo sabías. ¡Ah, sí! Que no había pensado en pillarlo. A ver, sí. A ver, por favor. Dame la cabeza. ¡Hostia! ¡Te podés callar ya! ¿Puedes decir como extrañas mujeres? Ah... Selecciona el procedimiento de... Mmm... Diecinueve. Tan cerca y tan lejos. ¡Eh! De hecho, ni siquiera... Porque Pau me encontró el nombre completo. Y... Y la radio. Y así la encuentras en internet porque el nombre solo no te va a salir. Y no, sale tampoco el nombre completo. Vaya, brud. Oye... El test de Darwin ese... Sí. Siempre es un placer ayudar, mayor. No, no sale. Tendré... Tendré. No, no. No, no. No, no. Es un costumarín. Tanto caos está provocando fallos en mis algoritmos emocionales. No les quites ojo de encima a tus dedos. Preferiría no tener que volver a buscar la multillave esa. El martillo, herramienta del obrero. La hoz del campesino, buena pero. La estrella que alaban y que defienden con esmero. Pon algo alegre, ¿quieres? Que esto parece un poco el fin del mundo. La radio del futuro, una música espectacular generada por un superordenador cuántico de tecnología punta en función de las preferencias y tendencias de los artistas modernos. La teoría de la relatividad postula que son las canciones que escucharán los ciudadanos del futuro. Pero los ciudadanos del presente ya pueden disfrutar de ellas. Eso no implica que será la música del pasado cuando llegue el futuro. O que nadie la compondrá dentro de 30 años porque ya existirá. La música del futuro puede cambiar a cada segundo que pasa. ¡Bien visto! Has descubierto una paradoja temporal. Eres muy vertical. La música del futuro da forma al estilo musical del presente. No obstante, la superposición del observador y la información percibida genera un bucle coherente en sí mismo. En términos sencillos, escuchamos la música del futuro y determinamos cómo será al mismo tiempo. ¡Ay, la leche! Si esos son términos sencillos, no me gustaría oír la explicación complicada. Joder, me está dando dolor de cabeza. Pionero Nichaev, has superado el test de Darwin de una forma excepcional. Dime, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Cómo que quiero ser de mayor? Cosmonauta. ¡Qué profesión tan maravillosa! ¡Te desvió! Vaya, ha sido un placer disfrutar de tu atención mayor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes pérdidas de memoria o qué? Necesito que anuncies un simulacro y pongas la VDNJ en modo de simulacro. Por desgracia, no tengo capacidad para hacer tal cosa. ¡Oh! ¿Me estás tomando el puto pelo? Pero puedo ofrecerte una solución. Verás, un solo robot no puede iniciar el modo de simulacro militar. Ese procedimiento requiere la presencia de dos robots, no uno. Me hace mucha gracia. ¿Y dónde puedo encontrar otros filipollas metálico repelentes? Antes de esta horrenda pesadilla, estábamos dos a cargo de la sala de... Por lo que sea, es tiktoker o algo, tío. Pero ahí del fallo, los robos en los que fios destrozaron a mi compañera, Claire. Hay que ser optimizado. ¿Verdigaron por todo el complejo o algo así? Exacto. ¿Cómo lo sabías, querido camarada? Fue una corazonada. Voy a tener que rebuscar sus piezas por toda la VDNJ. Conéctame el disco de control administrativo y podré decirte dónde están en este momento los piezas de la pobre Claire. En fin, es mucho mejor que buscarlas a ciegas. ¿Dónde está el disco de control administrativo? Se me acaba el tiempo. Sígueme. Vale. Todo esto es monstruoso. Los robots han perdido la cabeza por completo. Tum, 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 tum. Ya quedó punto. ¿Eh? Total. Uy, hola. Tum, 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 tum. ¿Cómo podemos estoy mareando? Vale. Perdón. Pero va a comien... Hay que ver. Ayudar a leñadores y personal de emergencias es un fin noble Pero tú, ¿cómo usas los brazos que te han dado nuestros creadores Como un animal primitivo, como una bestia Para adaptar y desmembrar Pero no la despiertes, ¿no? Sí, sin faltar, ¿no? Pobrecillo Mira que no es su culpa, tío ¡Tiene patas! Sí, es que sinvergüenza Enseñándole el compresor Que están muertos No, a derecha no Ay, como envidio a los humanos Que podéis coger una navaja Y afeitaros esos horrendos bigotes monstruosos Pero este, ni siquiera eres una máquina, tarugo No eres más que una imitación Ya, ¿no? He estado buscando los pejos de aquí Escúchame Le corto la picha No sé si tiene picha, pero Uy ¿Y este? ¿Por qué? Por ser negros Es muy racista por tu parte Ahora se va a sumar aquí, yo, güey ¡Oh, tía! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha hecho mucha gracia Que se ponga a hablar latín de repente Muestra un poco de decencia, por favor Creo que ya conoces a Nora Sí, sí, sí Demasiado bien Sí 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 Él conoce a Nora, sí Lanzarte a sus sanguinarias garras Pero no tenemos alternativa Es el único mecanismo capaz de emplear esta cápsula Para mejorar tus armas Nora es una... Nevera Que se quiere follar al protagonista en el primer encuentro Repito Una nevera Era obvio Genial ¿Quién es el más bueno? ¿El más gracioso? ¿Y el más gordito? ¿Pero qué ganso eres? No atacas al gente Ni siquiera en modo de combate Porque eres... ¿Cómo que no? ¿A mí me escupía? ¿Y saltaba contra mí? ¡Qué gordito rechunchito! ¡Ay, choco, 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 choco Ya no Hemos llegado, camarada El disco de control administrativo estará en esta cabina Te ruego que establezcas conexión Cuando dices esta cabina Hola Ahora se levantan todos y te voy a golpear Perdona el pulver Dios, lo siento Dios, lo siento ¡Soy muy delicada por dentro! ¡Ay, que se ha roto! ¡Chale! I'm sorry, Dios I'm not sorry enough ¿Cómo lo ves? Derechos de administrador Otorgados con éxito ¿Y ahora qué? Voy a abrirse la puerta del Atrium Registra todos los pisos del complejo Y encuentra a mi querida Claire Me mantendré en contacto por radio Tan pronto llegues a un piso Lo escanearé en busca de piezas de mi pobre amiga Casi todas están en la planta baja Recomponla, por favor Vale ¿Puedes dejar de mirarme así ya, por favor? Gracias Ah, esta es Nora Ah, bueno, me lo he dicho antes Solo que Solamente Dice cosas lascivas En momentos concretos No sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque si no sería jodidamente incómodo, ¿sabes? Claro, ya te ve y dice Y saca el atón ¿Qué? ¿Un palo? La verdad la gente del director no me ha visto Hacer ese tremendo acto ¿Qué? 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 Lo he hecho con lo de esa... Vale, vale ¿Qué? ¿Esto no tomaría eso? No, no, lo he desechado Lo desentí ¿Dónde está Magna? ¿Eh? ¿Dónde está Magna? No, no La verdad es que no Vale No tengo mejoras disponibles Tengo esta Eh, vale Vida máxima Me agrada Uy, este capítulo es nuevo Chale Hasta luego Qué mal rollo A mí qué bien Oh ¡Wiii! ¡Meow! ¡Miu! ¡Wii! Lo delipiado se hace un trabajo Lo delipiado Total, ¿eh? Oh Vale, aquí hay De mantenimiento Los de mantenimiento De hecho Es un porculo ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Woo! ¡No! ¿Ves cómo se siguen Oye, ya no Party Coño Y tú No coño Viene Vale No, el de antes Está aquí Muerto Bueno, el caso Es que ha funcionado ¿No? Eso es lo importante Hola No, no No, no No Perfecto ¿A ti te puedo apagar? Tiene a alguien dentro ¿Eh? Tiene a alguien dentro ¿Cómo que sí Tiene a alguien dentro A ver Desde luego Alguien se ha cargado Por cojones ¿Vale? Pero Vale Llegan las escaleras Tiene a alguien dentro ¿Por qué? Tiene a alguien dentro Llegan las escaleras Tiene a alguien dentro Tracen De nadie Tiene Tiene El ¡Ay, que sube! ¡No, no! ¡Uf! Vale Este es más listo que el resto Tengo una escopeta y sé cómo usarla Ven para acá, hijo de puta ¿Dónde? Ah, no, allá de los de tu bicho Información, informa la información No me reconozco esto Saca una fústica en mi lado Lo siento Pues fallé, mi gente, os fallé con la información Claro, pues mira, no fallaste mucho Sí que había otro Vale 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 Es el mejor peor arma que tengo Es el mejor peor arma Ay, mira El torso Vale, le ha faltado un brazo La cabeza Una pata No, pero es que esta es mejor en teoría No, no sé exactamente para qué Prefiero no preguntar tampoco Por si acaso ¿Por qué se me ha metido en la mano? No he encontrado Ah, mira tú qué bien ¿Dónde tengo que buscar entonces? Por mi unidad de refrigeración Esos pervertidos bigotudos Se la habrán llevado a mantenimiento Voy para allá ¡Holi! ¡Holi! ¿Esto se abre? No Pues... Voy a guardar ya Porque lo malo Lo malo que tiene este juego Es que va por punto de guardado Eso sí Eso quiere decir Que dependes totalmente de Eh... Cuando...